Energía de puesta en órbita de un satélite Tenemos la Tierra, tenemos el satélite aquí y lo queremos poner dando vueltas aquí ¿Vale? Entonces, ¿qué energía le tenemos que dar? Tenemos que hacer un trabajo sobre el satélite que va a ser la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial Ya sabemos que la energía mecánica final que tiene un satélite en órbita es menos g por la masa de la Tierra o del planeta que sea por la masa del satélite partido 2R Donde R es, lo repetiremos hasta la saciedad la distancia que hay del satélite al centro de la Tierra Esto sería el radio de la Tierra, esto sería H O sea que si os dais la altura que está sobre la superficie de la Tierra tenéis que sumar radio de la Tierra Eso siempre, siempre, siempre Y a eso habría que restarle la energía mecánica que tiene el satélite en la superficie de la Tierra que es menos g por la masa de la Tierra y por la masa del satélite partido R Es decir, tiene solo energía potencial radio de la Tierra ¿Vale? Si sacamos factor común g por la masa de la Tierra por M nos queda esto en positivo 1 partido el radio de la Tierra menos 1 partido 2R donde R es el radio del satélite Como el radio de la Tierra es más pequeño que esto porque va a estar fuera de la Tierra y además esto es el doble este número al ser más pequeño esto va a ser más grande que esto y esto siempre va a ser positivo eso quiere decir que hay que darle una energía para subirlo a una órbita determinada obviamente cuanto más arriba esté más energía tiene por ejemplo calcular el trabajo exterior que hay que hacer para tener una órbita circular un satélite a una altura de mil kilómetros un satélite de 600 kilogramos entonces ¿qué tendríamos que hacer? pues solo tendríamos que sustituir en la fórmula 6,67 por 10 elevado a menos 11 la masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 la masa del satélite es mil perdón 600 por 1 partido el radio de la Tierra que vamos a poner 6.400 kilómetros aproximadamente menos 1 partido y aquí viene donde la gente se equivoca hay que tener en cuenta que son 6.400 kilómetros más 1.000 kilómetros 7.400 kilómetros de a una distancia o a esa distancia al centro de la Tierra tiramos un poquito de calculadora 1 partido 4 0,0 0,0,0,0 menos 0,5 partido 7,4,0 0,0,0,0,0 y esto da una barbaridad 2,13 por 10 elevado a 10 julio como veis un montón de energía que queda en un satélite por eso cuestan tanto las naves espaciales ch Hurricane 2 3 2 2 3 2 3 6 8 9 10 9 11 12 Gracias.